Costillas de cerdo, separadas Frijoles, refritos, de lata Cebolla, tomate, pimienta y una salsita que ya se la sabe enrazar Un videito así nomás rápido Para decirles que todavía vivo, para decirles que todavía estoy aquí Y que próximamente voy a hacer videos más perros Este video es así nomás Mira que bonito También si el sábado nos vamos a pescar Necesitamos cazar, tengo muchas cosas que vamos a hacer Raza, nomás que no hemos tenido chance Y mañana viernes tenemos que ir al concierto de Alexita Pero necesito ir a las tórtolas Tengo que hacer un video cazando tórtolas y cocinándolas Tengo algunas cotuchas que puedo matar para hacer un video Matarlas y cocinalas Quiero ir a hacerlas al río Hay muchas ideas Poco tiempo es Hemos estado súper ocupados Mañana Alexita tiene un concierto en la escuela Y luego tenemos que Se va a tener que quedar En una como quermés Una como tipo quermés Hasta las once de la noche Como fiesta Y vamos a tener que estarla cuidando Así que el sábado a ver cómo nos va Corta el tío Y así está la cosa aquí con el tío Borrazar Corta el día Y así está la cosa aquí con el tío Borrazar Y así está la cosa aquí con el tío Borrazar Y así está la cosa aquí con el tío Borrazar Y así está la cosa aquí con el tío Borrazar